Y bueno a todos chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os traigo algo diferente a lo de estos días. Estos días os hemos traído ataques de mala que nos ha enviado, muchísimas gracias por hacerlo. Pero hoy vamos a hablar un poco sobre el canal y sobre algunas novedades. Primero de todo deciros que tenemos este nuevo castillo con 50 millones de poder que nos han prestado. De momento lo estaré utilizando yo. Primero, tenemos esta skinper de 20 días, a ver si alguien consigue regalarnos una permanente. Aquí tenemos a mala, por aquí, da un momento que se cargue que voy con los megas porque el wifi iba fatal. Aquí tenemos a mala y aquí tenemos al rey. Si alguien sabe cómo pronunciar esto, por favor que me ayude. Este vídeo más que nada era diferente a los de estos días. Si nos vamos aquí a YouTube Studio, vamos a enseñar los vídeos de estos días para que veáis que han sido ataques y han ido genial. Como veis tenemos aquí el vídeo que subimos ayer, ya tiene 1.000 visitas y 124 likes. Los vídeos de estos días han llegado a 3.000, 2.000, casi 4.000, casi 10.000 y como veis tienen muy buenos likes. La verdad que para este vídeo, para seguir con esta rutina, me gustaría pedir 100 likes. Y bueno, lo dicho, suscribiros porque hay mucha gente que no está suscrito y vamos a hablar un poco sobre el castillo. El castillo lo vamos a utilizar básicamente porque está en el reino 291, es un reino que habla él solo. Mirad la gente tan poderosa que hay. Alianza Poder Clasificación, estamos en la más poderosa. Aparte hemos conocido a Mala, que es una chica muy maja la verdad. Y pues estamos cómodos aquí y aparte podemos grabar mejores vídeos. Después, de estadísticas, ¿cómo estamos? Tenemos unos 500 de arquero aproximadamente con Selma sin bonificadores. Es decir, con bonificadores llegamos a unos 700 aproximado. La verdad que también está muy bien. Hemos conseguido desbloquear a Bartoldi, que nos va a venir genial para subir a la fase 6, porque estamos en fase 5, para ir a Prestigio 6. A ver si lo podemos conseguir en unos días. Después, también deciros que lo de los 4 años, la fuente de deseos, como veis, la han bloqueado. Cuando alcanzamos, creo que son 10 veces que le damos a lotería, se nos bloquea. Y entonces, ahora tengo todos estos fragmentos sin poder utilizar. Después, también tenemos este nuevo evento del cofre dorado. Como sabéis, abrimos cofres, nos dan unas ciertas recompensas. Y si conseguimos abrir muchos cofres, estaremos en una clasificación. Si quedamos el primero o el segundo de la clasificación de todos los servidores, conseguiremos esta skin permanente. Si quedamos entre los 10 primeros de nuestro servidor, nos regalarán esta u otra skin. Por cada cofre que abramos de bronce, que son estos de aquí, nos darán un punto. Por cada de plata nos darán dos puntos y por cada de oro nos darán cinco puntos. Por lo tanto, este chino de aquí se ha debido gastar como 3 millones de oro, 4 millones de oro para poder llegar aquí. Por no decir más, eso es a la baja. Después, chicos, más cosas que comentaros. Últimamente estamos intentando subir enfermerías, que tenemos un para prestigio 2. Intentaremos en unos días subir vídeos subiendo el castillo. También seguiremos subiendo ataques que nos envíe mala. O si vosotros tenéis un castillo muy poderoso y tenéis ataques buenos, lo podemos subir al canal. Porque sé que vosotros que veis los vídeos también os gustan. Y toda la gente que me ha enviado flores a la otra cuenta, un día de estos me voy a conectar y voy a saludar a toda la gente que me lo haya enviado. Bueno, si queréis podéis enviarme flores aquí y también os saludaré. Y bueno, chicos, esto era un vídeo algo rápido. Estoy mirando a ver si os puedo comentar algo más que os interese. Os iba a comentar una cosa sobre el evento de recarga, pero lo han quitado. Aquí había una opción que si donábamos, perdón, si comprábamos 30 de la alianza y 3 millones de oro nos regalaban cosas. Conseguimos llegar y se gastaron en mi alianza más de 3 millones de oro. Compraron más de 3 millones de oro y unas 50 personas compraron algo. Por lo tanto, eso es una cosa alucinante. Como veis aquí, ¿cuántos oros pueden venir? 100.000, 200.000... Por lo menos se gastaron 2.500 euros, 3.000 euros para conseguir eso, aproximadamente. Así que chicos, este vídeo quería hacer algo rápido. Pediros que os suscribierais. Os quería comentar un poco el estado del canal. Y lo dicho, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo, próximos ataques, próximas informaciones. Un saludo y nos vemos en el próximo. Adiós.